Seis dos de la tarde, regresamos con más en Negocios y en Imagen, Juan Carlos de la C, Sofía Nonigo Nava. Estamos aquí con ustedes y nos da muchísimo gusto saludar en la vía telefónica a Benjamín Nájar Jr., él es director general de Thrusters Unlimited. Benjamín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Sofía, hola, Juan Carlos, gracias por tenernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, pues, justo platícanos qué hacen en Thrusters Unlimited, que está muy relacionado con todo esto que tiene que ver en las regulaciones, leyes, cuestiones de normas que están relacionadas con cuestiones de tecnología y una tecnología muy interesante, que es lo que tiene que ver en la carrera espacial, que estamos en medio de una nueva carrera espacial y es algo que está muy interesante. ¿Cómo es que México está envuelto? Y bueno, ¿cómo es que participan ustedes? Hay mucho que platicar. Sí, muchas gracias. Mira, fíjate que es un programa que nosotros nos dedicamos hace más de 40 años a la aviación comercial y hace unos 7 años empezamos a explorar el tema del espacio porque había muchas pláticas y muchas compañías que estaban enfocadas en eso. Entonces, hace unos 3 años empezamos Thrusters Unlimited con los proyectos de observación de la Tierra. Dentro de eso nosotros somos parte de la FEMIA, que es la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial y decidimos hacer esfuerzos para desarrollar también la industria espacial, ya que son muy similares la aeronáutica a la espacial y México ya tiene una infraestructura ya de mucho tiempo y muy importante para la industria internacional. Entonces, aunado a eso, empezamos a colaborar con las instituciones mexicanas, como la Agencia Especial Mexicana, para hacer equipo, ¿no? Porque esto, como tú dices tú, la carrera nueva espacial, pues ya requiere no solamente de un gran presupuesto de una institución, de un país, sino que la colaboración del gobierno, la investigación y la empresa privada, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es juntar las tres, poniendo nuestra participación, importando tecnología para poderla desarrollar en México e innovar, pero principalmente en la observación de la Tierra, que es, bueno, es uno de los instrumentos que es más importante ahorita en el tema de observación del ambiente, ¿no? Para poder cuidar y conservar el planeta dentro de otras aplicaciones, ¿no? Eso es inicialmente nuestra iniciativa y, bueno, nuestro objetivo a corto o mediano plazo es poder ya manufacturar satélites de cierto tamaño que ya puedan tener una importancia, ¿no? Entonces, ¿ustedes no, pues, manufacturan el satélite como tal? ¿Apoyan a otras industrias para que se haga y se pongan en órbita? ¿La alianza que tienen con el gobierno va por ahí encaminada? De hecho, nosotros somos una compañía que está... Somos una empresa mexicana 100%, somos la única y la primera que tiene capacidad de observación de la Tierra de muy alta resolución. Tenemos nuestros socios en Portugal, que ahorita nuestros primeros satélites de la segunda generación, digamos, los vamos a estar armando en Portugal y nuestros planes es que la siguiente etapa ya podamos, por ahí del 2024, estar armando satélites en México. Esto que se está haciendo, se está haciendo esfuerzo con las diferentes instituciones mexicanas, donde son muchas las que entran en participación, ¿no? Desde el tema de regulación, ¿no? El marco jurídico, que se establezca un marco apropiado jurídico en todas las diferentes... Primero, en cambiar las leyes que ahorita existen para que se pueda contemplar que esto ya lleva un tiempo en trabajos, que yo creo que próximamente va a estar saliendo, y luego hacer las leyes secundarias para poder tener, pues inclusive hasta el tema fiscal, ¿no? Que pueda contemplar todo lo que es la manufactura en México para temas espaciales, ¿no? Por ejemplo, ahorita si lanzaras un satélite, pues no hay una... ¿Dónde caer en qué fracción arancelaria sería la exportación de un satélite desde México al espacio, ¿no? Y justo hacia allá, creo que es importante que lo platiquemos, porque se ha hablado durante muchos años de que México es un excelente lugar para manufactura, es un excelente lugar donde puede haber un boom en esta parte del sector aeroespacial, porque ahí, vamos, nos hemos convertido en una especie de hub automotriz en México, la región norteamérica en general, pero México específicamente está en un lugar muy importante en este sector, y se ha hablado durante mucho tiempo de exportar eso o de moverlo también para que haya una experiencia parecida en el sector aeroespacial. Entonces, ¿cómo ves que esto pueda desarrollarse? ¿Qué es lo que le hace falta a México? ¿Cuáles son los esfuerzos que ustedes están realizando para impulsar que esto se genere? Hay ingenieros, hay gente en México que es muy capaz, hay gente que está muy dedicada en cuestiones de manufactura, pero a lo mejor le falta este expertise. ¿Qué es lo que se necesita hacer para que en México se vuelva una realidad? Mira, sin duda, como tú lo dices, cada industria que México se ha propuesto a llevar a cabo ha sido un éxito tremendo internacionalmente, como localmente consumo, tanto exportación, en el tema aeronáutico estamos en el top 10 de exportaciones para las empresas más importantes a nivel internacional como Boeing Airbus, entre otras, y queremos replicar el modelo porque casi todas las compañías internacionales que hacen aeronáutica hacen espacio. Entonces, en México ya hay más de 100 empresas, muchas más de 100 empresas que son nacionales, que se dedican a la manufactura de productos desde lo más simple, desde cables hasta ya maquinados muy complejos. Entonces, implementarlo al tema espacial y la demanda que va a requerirse en los próximos años, que va a ser tremenda, es algo y una oportunidad única ahorita, porque se acaba de dar un cambio tecnológico muy recientemente con la nanotecnología y los nuevos satélites, y se ve claro, ves personajes muy importantes que están girando hacia el espacio y enfocando sus recursos 100% a eso. Y bueno, en el tema de las personas, la capacidad intelectual y los estudios, ya están ahí, o sea, hay carreras, hay especialidades, que ya tenemos esos recursos, no más que ahorita lo que sucede, pues que se exporta, ¿no? Pues se va a la NASA, sí, es muy interesante que en la NASA hay un gran, gran porcentaje de mexicanos trabajando, inclusive en la Agencia Espacial Canadiense. Entonces, lo que queremos es que en vez de que se vayan, se queden aquí, o que regresen y traigan más conocimiento para México, ¿no? Al inicio de la entrevista platicamos de una parte muy importante, que es cuestiones de regulación. ¿Cómo está México en este sector? Porque una parte, insisto, relevante para que no haya esta fuga de talento, esta fuga de cerebros a Estados Unidos y Canadá, es que en México se genere la parte regulatoria, se generen los organismos importantes y que estén interesados en este sector. ¿Cómo está México en esta parte? ¿Falta mucho por avanzar? ¿Va a ser una realidad que encontremos estos organismos y que encontremos este marco legal para que estén aquí y se puedan desarrollar en este sector? ¿Falta mucho? ¿Cómo estamos en eso? Sin duda se le está dando el impulso en todas las instituciones. El gobierno está apoyando mucho a la aeronáutica y ahora al espacio. Se está, el tema de marco jurídico se está impulsando en todas las instancias. O sea, hay una colaboración muy importante de todas las agencias que se está llevando a cabo y no en mucho tiempo. No te podría decir, ustedes saben que el tema de normativo y de leyes a veces es difícil decir un tiempo exacto, pero va a ser rápido y va a suceder. Eso es un hecho y ya están, como quien dice, coloquialmente, están todos de acuerdo y están todos de acuerdo en que el espacio es una oportunidad tremenda para el país, como lo ha sido en otros países. Claro, bueno, pues Benjamín, queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde aquí en Negocios en Imagen. Muy interesante la información que nos compartes y ojalá más adelante tengamos oportunidad de seguir charlando contigo y de platicar sobre todo de estos avances de esta industria importante para el país. Por supuesto, estamos a la orden y Sofía, Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias.